¡Suscríbete al canal! ¡De puro coraza! ¡De coraza! Vamos a darle mi querido bachillito Vamos a darle este juego que se llama Castle Crash Sí, ahí, ahí Vamos a darle Creo que tengo que darle yo Star o algo así Ah, sí, órale Son varios personajes que puedes utilizar Y otros que puedes ir desbloqueando Este no lo conocía Ah, voy a escoger este Yo... yo estaba con... Ah, yo quería escoger ese Ah, pues ni Pex Yo no lo puedo escoger A ver, vamos a escoger el nuevo Porque ese es nuevo Así es mi querido Changuito Que este juego ya es... Ya es viejito, no es nuevo Tiene como 12 años Estamos en el 2008 Pero... Bueno, vámonos al juego, ¿te parece? Sí, vámonos Bien, vamos a darle a Castle Crash Oye, creo que me has dicho que tú ya lo jugaste Y nos puedes comentar algo sobre este juego Porque yo no lo he jugado Este, es un juego, es un beat'em up Ajá A la vieja escuela Y bueno, aquí para que aprendas a jugar Te van diciendo que puedo contarte más cosas Te aprietas X Te va... Proporcionan varias bonificaciones Este es el amigo Ah, ok, mira Si rompemos estas madres Te dan este... Ajá Te dan puntos Y algunas se dan poquita sangre Los que son los pavos y la carne choncha Ajá Este es lo que te da más sangre Oye, mira esto Algo como que sale una hora Ah, aprietas el gatillo, ¿no? Ajá Es tu magia Aprieta S y B Pero todavía no lo tenemos No tenemos Ah, sí, mira, sacó como un sapo Ah, el Y, perdón, es Y Ajá Esa es tu magia Estos, aparte de sus espadas Este, sacan magia Ok Muy bien Ah, ok Y si aprietas B sin apretar el gatillo Todavía, ¿no? Todavía no sale nada Este, avientamos flechas Ahorita ya Que ahorita más adelante Vamos a ver Bueno Porque aquí, mira Aquí es donde las pruebas Se supone De aquí debía de salir A lo mejor estos Wii Es no Porque los demás, sí Y con el gatillo izquierdo Pones defensa Ah, sí, es cierto Entonces, X es golpe normal Y como con Y es más Un golpe más Más choncho Y ya conforme vayas avanzando Vas, este Vas desbloqueando Como tipo combos Oh, 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 oh Sí, claro No, no, no Sí, como No al 100% un combo Que XXY Dos, tres botonazos Más bien nuevos movimientos Nuevos Pero es que son Dos, tres botonazos Sí, claro Digamos XXA, XXA O XXY Así Sí, sí, sí Como cualquier otro Beat the map Ajá, no te lo he exagerado Como, porque digo Combos Vayan a pensar Que son como los de Los de strip fight El kill and ease Y así Que pinches ultra combos Locos Entonces ¿Y puedes correr? No Desgraciadamente aquí No puedes correr Pero conforme vas avanzando Ahorita te muestro Este, va subiendo de nivel Déjame decirte Que cuántos cuadros Va corriendo el juego ¿Dónde? ¿A cuántos cuadros Va corriendo el juego? Ahorita Ya me di cuenta Como que de repente A 60 Pero da un bajón Agarra Agarra estas moneditas Ajá Y este Sí, porque yo que lo estoy jugando En el Hay como que hubo un bajón Sí, se siente la pausa Ahí a través Toma, toma Este Como cuando va cargando ¿No? Ajá Era, por ejemplo Ahí ya se están moviendo bien Ahí sí Como cuando va cargando Las escenas Como que da un pequeño bajón Como 45, 30 Este Las monedas te ayudan Para comprar nuevas Este, armas Ah, ok ¿Y cuándo los podemos comprar? Cuando traeremos la misión Cada misión Ajá Es que te vamos a hacer el mapa Ahorita apenas es como que dentro Estás Como que Aprendiendo a hacer los movimientos Como un training ¿No? Exactamente Sí, 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 sí Exactamente Uy No le asesinaron a esos güeyes Ajá Te voy a decir Yo lo jugué O sea, qué raro Porque yo lo jugué En este Ajá En el Xbox En el Xbox ¿Cuál Xbox One? Ajá En el X Y Ah, porque también ya lo habíamos jugado En aquella Hace un montón de ayeres Ajá Lo jugamos en el 360 Ajá Lo ibas a jugar en el 360 En ese De recomendación De mi primo Iran Ah Oh, oh, oh El Iran Porque ya ves que éramos tres Y a veces llegaba a juntar Mi otro hermano Y éramos cuatro Ajá Es un juego para cuatro jugadores Muy bueno, la verdad Muy recomendable Este Si tiene buen surtido de misiones No son No son muchas Yo creo Yo lo pongo a la par De como de Cuphead Que no son muchas Pero si La dificultad Se pone perra Conforme vas avanzando Sí, sí, claro Y perdón por decir perra Pero pues Es que sí Se pone muy difícil Ok, ok Ay, ay ¿A qué pedo? Este bueno Nos hace ayuda Nos está ayudando Ah, nos está ayudando Yo me lo estoy madreando Bueno, me lo quiero madreando Esto no da sangre Sí Aquí es donde vas Este, comprando Las monedas Ya viste que tienes 23 monedas No te alcanza Para comprar esa Esa espada Pero si te alcanza A comprar para este Esta sangre Si te matan Si te van a matar Haz de cuenta Que es como una vida extra Se llena tu sangre Ah, ok Bueno, vamos a guardar Todavía Y aquí ya está el mapa abierto Aquí compramos armas Ahorita pues no tiene caso Porque no tenemos No hemos desbloqueado Ok Esta es la primera misión Ah, ok Muy bien Vamos a darle De hecho aquí Antes de que le demos Aquí está lo que te decía Para que más o menos Se den una idea De nuestros compañeros Que nos están viendo Vas aumentando Estos niveles de Este ¿Cómo se dice? Como tipo RPG Ah, sí, claro Esos toquecillos ¿No? Ajá Entonces vas aumentando Fuerza Pero te la van Te la van dando Dos puntos Allá arriba En Dice Este X0 Ajá Te van dando Este Los puntos Para aumentar Estos niveles Cada una Es uno de esos Ajá Pero te lo van dando Por nivel Entonces estamos En el nivel 1 Tú vas en 107 Vas a la mitad Del nivel 1 Para que te den Este Ese punto Ajá Esos puntos Para ir rellenando Las habilas Ya sea fuerza Ajá Ya sea fuerza Que te da más daño Magia Que te da poderes mágicos Y recarga Este Defensa Que te da sangre Y defensa Obviamente con el escudo Y velocidad Que es lo que tú Estabas comentando Que no corre Entre más Agilidad le ves Que el monito se corre Se mueve más rápido Se mueve más rápido Ah, ok Perfecto Pues vamos a darle Vale Vamos a esta misión Si ven que hay alguien Que está Hallándose el changuito Tome Toma Toma Y así Nada más Es este Juego De la De la empresa ¿Qué empresa es? Este Ya se me olvidó Vemetot 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 Vemot Vemetot Algo así Vemetot Algo así ¿Y de qué año es? Es 2008 Decimos que tiene ya 12 añitos Sí, porque hay que acordarse Que es un juego del 360 Y es de aquella época del 360 2008 precisamente Sí, es un juego indie Me imagino De esos que estaban en la En el ¿Cómo? En la ¿Cómo se le llamaba? El market Podemos decir Ajá, como su play store Por así decirlo Donde tú comprabas juegos Este Ya sea de Digitales, ¿no? Ajá Porque ya ha subido el nivel Entonces cada nivel Te da un combo Y aparte te da Las barritas de De poder Ok Parece fácil esto Pero Ahorita van a ver Que no está tan fácil Yo creo Yo creo que nos alcanza Como para Este Dos, tres misiones Nos alcanza Para que más o menos Es una idea La verdad es que es un buen juego Y cuando juegas No porque sea de cuatro Vayan a imaginar Que entre los cuatro Se pone más fácil El asunto De hecho al contrario Porque aquí por ejemplo Este Pues te caben Vaya Por decirlo así Más enemigos A cada uno Le quedan más enemigos Y por lo tanto Pues generas más puntaje ¿No? Y cuando son de cuatro Pues generas menos puntaje Y las posibilidades De Agarrese Ese Ese es el arco A ver Ahora si aprieta B Ah, ok ¿Viste? Ese es nuestro Ah, sí Le está dando respiración De boca a boca Ya no Ah Pues yo no sé Si se le está dando O le está dando respiración De boca No, bueno Ya subiste de nivel tú Ya tienes el tomo Ah Ah, ok Toma, toma, toma Ahorita que dijiste Que este juego Ya lo habías jugado ¿En qué? ¿En Xbox 360? Mi primer aserjimiento Fue en el 360 Así es Y salió Pues para allá Prácticamente Casi todas las plataformas ¿No? Ya sabemos Ya supimos que está en Steam Para los que juegan en PC En PC En PC Este En Play Y en Xbox One Volvió a salir En Game Pass En Game Pass Ok Hubo Lo compramos en En Xbox Perdón Game Pass Porque estuvo en promoción Está el juego Normalmente está como En 180 200 pesos Baratito Y estuvo en promoción Lo compramos en 80 Digo Ni tan barato Pero Como Xbox Andale Aquí es donde Que dale así Aguas ahí Porque se avienta el camión Da sus Como tipo Topes borrego Dije camión Pero como ¿Qué le ves cara? Como de redilas ¿No? Como pinche Camión de redilas Un tipo trailer Ya se avienta Y ahí te atropella O te da tu tope borrego Ahorita que dijiste Estabas diciendo Que lo jugas en Xbox 360 Y Xbox One Ajá Y fíjate que Técnicamente Ya nada más Falta jugar en Play Así es Ajá Perdón Del nombre Yo siento que Los nuevos nombres Del Xbox Como que confunden mucho Tanto así que Hasta los güeyes Que se dedican A esto de los videojuegos Ya se leveló Atomic Se confunden Dicen Este Este juego va a ser Para Play 5 Y Xbox One X Y sería Xbox One Xbox Series X ¿No? O le dicen Xbox One Series X O sea nada más Se confunde Porque una cosa Es el Xbox One X Y el Xbox Series X Y el Xbox One Ese no Es un desmadre Vamos a ver que Bueno es que ya sabemos Que es la serie X Si si pero Fíjate Y eso para nosotros Para los consumidores Que no son tan hardcore Que no Ajá Que no saben eso Que pedo Si a su nivel 3 Le van a dar buen puntaje Ah que puedo Toma perro Si aprietas más Y Uy wey Este Tus golpes te dan más puntaje En tu barra de Así De puntos de experiencia Yo antes cuando era Comento una anécdota Yo antes cuando jugaba Cualquier título Veía el XP Y siempre me quedaba Con la duda De que Que significa XP XP Ajá De hecho ahí está Arriba en la Abajito de la sangre De color morado O rosita O lila Dice XP Ah si nos puedes decir Que significa No tampoco sabes No Tantos años No lo había visto así XP Puntos de experiencia Traducido Ah si es cierto Y si es cierto Ajá Ah pues es que Yo voy a ver Y te estoy hablando De la época del Nintendo No si de hecho está En Castlevania Symphony of the Night Dice ahí XP O O Que HD No HP HP Que es el de la sangre Ajá Perdón Perdón Ah pues es que me agarras En curva No Está bien porque yo tampoco Ya lo matamos Tampoco lo sabía Hace como que Que chavos No Que chavos Pero si tienes razón Aquí con nuestro Amper Un refreso aquí Muy bien Este no Para que también Este No se vayan a confundir No era el jefe final De la misión Ah no No era el jefe No Ah se fue Corre Toma Pichipisotón Sabes que me gusta más Como se ve aquí Que a diferencia Fíjate que Te estaba comentando No sé que lo jugué Perdón Me quedé con la Plática medias Lo jugué en el Xbox One ¿El Xbox One o el Xbox 360? No en el One Apenas Apenas Lo vimos a Tengo que lo compramos Ahorita muy barato En el Game Pass Ajá Y este Y en una pantalla En 4K Y siento que lo veo Mucho mejor aquí Ajá A 1080 Lo estamos jugando A 1080 A 1080 Este Variable En los 60 cuadros Si Si está a 60 Pero da unos bajones De repente Y si quieres Hacemos una prueba Para que veas Cómo se ve allá Yo siento que lo veo Mucho mejor aquí Lo veo más detallado Más fluido Si acuérdate que son Son gráficas En Cell Shady Ajá Este Claro Son vistosas Porque son como Carica Ah Se me olvidó Hicerte un golpe Que tienes Al caminar mucho Hace como que corre Y haces un super golpe Y haces un super golpe Con Y creo Ahí te va Ok Ahí sacas Hasta como que sacas Humito Mira ahí Y ya le das el madrazo No A ver No Ah si ya A lo mejor nos falta Desbloquearlo Porque como que se avienta El wey A lo mejor nos falta Desbloquearlo Ya vendes a tu magia Igual las magias A las maneras A las No Bien Ya agarré Ah perdón Ya casi llegamos Al Al patrón no mayor Si nos falta Desbloquear ese Ese golpe Ay con Y A los aplastos Pero me dijeron El consejo Que no hicieras eso A mi me dijeron Que brincaras Para matarlos Más fácil Y este Y bajarles más sangre Que brincando Y con Y Así que Porque haces como un combo Y tardas más en caer Y Y es el Con el botón que Los re matas Bajas más sangre Con Y Ok Como viste esta misión O sea Ya está larguita ¿No? Ya somos Ya no Si si De hecho si Ya está subido El nivel otra vez Ah Es la que te decía El sprint Ya la desbloqueé Hasta el nivel Este 4 Pero se queda en el aire ¿Ya viste como la hace? Ok A ver Pero te falta a ti Porque tienes que llegar Al nivel 4 Apenas vas al nivel 2 O sea Mátale más Mátale más Un saludo para Pablo Capella Ahí está Ese es el No tiene que coger Ah Te lo dejo ¿No? Se ve Pa' chiquito De tu vuelo Pa' chiquito De mi rodada Si yo creo que Ahí se dan Toma pinche Brutus Toma 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 Uy No más porque Agua es así Ah Cabrón Si puedes Ya me desmecho La vida oficial Del canal Aunque no nos pague Que nos vea De patrocina Acuérdate que con Ya le bajas más sangre Si Uy 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 No te voy a ayudar Con Pechitas Oye y Ay Ay Yo sí me pegó Ya por ejemplo Chavos Ya me acabé la magia se está ya rellenando arriba, se acaba la línea azul, la magia, entonces también se acaba. Ya se metió un voy a hacer el paro, yo me la ganda yo. Esas gráficas se me figuran como a los caricaturas, los cartoon o como le llaman. No bueno se llama el canal, pero el estilo, le llaman los cartoon, así como de Ed y Eddie, como se llaman esas caricaturas. Me acordaste de la red de mi Steam. Qué caricaturazo, bueno la verdad es que me encantaba. Se me hacía medio grotesca de repente. Eran escenas grotescas y para los que no saben son los mismos creadores de Bob Esponja. Así es. Pero pues es que era una caricatura para adultos, no era de niños. Sí, como que en aquella época. Es que la censura era diferente, si se das cuenta. Ahorita ni locos ponen eso, o sea hacen eso más allá. Antes era un poquito... No sé, más bien las televisoras como que no supieron capitalizar o entender la idea de estos juegos, de esas caricaturas, perdón. Pues sí, pero tal vez como Family Modern o los Simpsons, ¿no? Sí. Se entiende que no son para niños. Sí, sí, claro. Pero tío antes era... no había tanta censura como ahorita y este... porque ahorita estuvieran... No mames, ¿cómo hacen una caricatura así? O tan solo los ves en los mismos sketch que antes, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, para las parodias, no? No sé, en Eugenio de Derbez, ¿te acuerdas del...? ¿Cómo se llama ese personaje? El... Barnaby, el Barnaby. No me acuerdo. Ese que es como una... un güey naco, ¿no? Que así que tiene su playera de de las chivas y sus cosas. Sí, se le hizo la tos, hay un video que se le hizo la tos, me gusta mucho, se le hizo la tos, un japonés, un japonés, en un mundial, creo que fue en Corea. Ajá. Que le empezó a decir, Japaní, Japaní, que estaba todo ebrio y le dio miedo al Derbez por andar deciéndola. Ajá. Es que le hace... Acata. 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 Y que, enacota. 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 Andariz, la chupita. Ah, pégale la caja. Ah, sí, a ver. Oh. Y aquí ya te dan, este, monedas para comprar. Entonces, aquí es de agandallarse, mijo. ¿Sale? Ah. Obviamente, pues, ya así haces el... Cuando nos toca el siguiente jefe y se agarras la habilidad de... Aquí nos tenemos que rifar un round por ella también. Ah, sí. Tipo... Por el dragón. Ah, sí. Ajá. Ah, ¿dónde va? No es que entranse con mi poder. De bien marihuana. Ah. Ja, ja, ja. Ah, sí. Obviamente... Ah, me va agandallando. Ah, bien, 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 bien. Ya no tengo seco. Ah, ja, ja, ja. Ah, ya no tengo mis chingadales, pero no sé qué te hago. Creo que no te hago nada. Al fin porque no me, no me dejo. Toma. Ah, ¿por qué no te... Ah. Travito. Ah, ja, ja, ja. Entre la guerra y la muerte, todo se vale. Casi. Ah, ya me agandalló. Bien, bien, bien. Claro. Dale, vamos con ella. Y le doy en su modo también. Ah, no. Ah, un beso. Y aquí ya te dan cuántos mataste, el dinero que obtuviste y los puntos de experiencia. Ok. Nada tú viste más tú. No, personaje desbloqueado, ya viste. Bien, aquí es lo que te decía. Mira, yo ya llegué a nivel... Ah, no, ese eres tú. Nivel 3. Y tuvieron 4 barritas. Tú las quieres, puedes acomodar donde tú creas que es mejor. Ah, ok. Hasta que le des A se confirma, son muy broncas. Ah, ok. A ver, aquí. Daño. Cuando escojo esto, porque como que la rapidez también. Ahí está. Ah, te tuvieron 6, pero se te atendí en tu madre. ¿Por qué? Porque no llegaste al nivel 4. Ah. Son 2 por nivel. Ok. Bueno, el nivel 1, obviamente, no te dan, ¿verdad? Pero... Aquí lo ideal es más o menos como que irlas distribuyendo. O sea, sí es importante la fuerza. Sí, claro. Pero, pues, también... La magia también luego así llega un montón. Entonces, este... Sí, más adelante también la... La habilidad. Y créanme que también la... La defensa llegó un chingo. O sea, sí, todas son importantes. Todas son importantes, claro. Sí, ya vamos a escoger la última misión. Sí, así que es la derecha o la de arriba. Ajá. Y aquí la paramos. Sí, bien. Ah, no. Pues aquí no. Ya ni vayamos, porque para agarrar el barco tenemos... Bueno, vamos, ¿qué veas? Rápido. Tenemos que... Nos van a decir, no, güey, te faltan esas 3 cosas para poder ir en esta misión, güey. Ah, tú chicas. Toma, a ver, toma. No hago así, ¿no? Sí estaría este. Así de... ¿Qué? 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 Toma. 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 Pero, pues, no. No, no puedo romper ni los barriles. Vámonos. Mira, como yo agarré más velocidad, doy un poquito. ¿Sí te diste cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, nos vamos a la... Oh, ya. ¿Qué? ¿Uno más? ¿O una mitad? Una mitad. Una mitad. Una mitad y ya. Para que no se haga tan largo este patetería. Sí, ¿por qué está? Estuvo... Oye, me gustó, eh. Me gustó. Me hizo recordarme al pasado. Ese, este... Dinosaurio te puede subir arriba de él. Vale a la redundancia. Que ahorita que dijiste Castle Crash, este... Fue recomendado mucho. Ahora que está... Ya ves que salió, este, Street of Rage 4. Ajá. Que la verdad dice... He escuchado buenas reseñas de este juego. Ay, se ve calabaza. ¿Lo podemos probar también? Qué bueno. Está, está. Ya lo probé. Que dicen que... Es un... Te transporta... Te teletransporta a los noventas. Híjole, no, no. Más o menos. O sea, tiene como... O sea, te sientes como identificado a tus viejas... A la vieja escuela, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Te recuerda mucho, por ejemplo, si fue... Creo que el juego más popular de aquella época... Dicen que por... Por encima de Final Fight y Double Dragon. Ay, no, no. Tampoco. ¿Quién dijo esa marihuana? He escuchado varios, pero... No, no, no. Seguro fueron los putos de... De gamers. De gays crónicos. Los gays crónicos. Los gays crónicos. Ay, este... Los gays... Gays crónicos. No, no les hagas casa los gays crónicos. Te hacen daño. Este... ¿Tiene lo suyo el juego? Se me hace que no vamos a poder con este, güey. Se está como pasado. Ya lo matamos, ya. Tiene lo suyo el juego, pero... Sí te recuerda mucho a un Final Fight. Que creo que es el juego más, este... Más parecido. Representativo de aquella época, ¿no? El estandarte, digamos, de los... De los videojuegos, creo yo. Por encima de... Dinosaur Cadillac, ¿no? Y todo eso. Ajá. Creo que sí. Tú ibas a las máquinas y veías esos juegos y dices... Ay, pero qué... Es un... Bueno, digo... Es cuando ves un juego de plataformas y dices... Es un Mario, ¿no? Ajá. No diciendo que es el juego de Mario, sino diciendo que es... Sí, ya lo pones como el estandarte, ¿no? Ajá, la referencia, vaya. ¿Vieron, chavos? Ahorita me acaban de matar, pero como compré una pócima roja de sangre, pues me... Esa me ayuda a que me aumente toda la sangre y ya no morí. Como si fuera una vida, ¿no? Como si fuera una vida, exactamente. Una vida extra. Esta misión va a estar también larga. Ahorita nada más nos metemos al bosque y le paramos. Ya subimos de nuevo otra vez. Es que yo me la paso golpeando y tú no golpeas, pero si no subes de nivel, si ves... ¿Cómo no? No, mira. Llevo cinco, ¿qué gano? Yo me lo me da cinco. Pero ese también, el problema que tengo yo... Es de que este... Me lo estoy agandallando más, pero también corro el riesgo de que me bajen mucha sangre, por lo mismo. Eso aquí no se ve nada, pero mira. El combazo. Las monedas. ¿Te parece que aquí le... Muy bien. Porque esta parte está bien larga y sí está... Está calabaza. Está chida esta parte más adelante. A ver, a ver, a ver, vamos a avanzar a ver si sale. El oso. Toma, toma unos... No, sí nos va a faltar. A ver, rándete ese güey. Esa hay una parte que está bien chida, aquí bien chusque, quiero que la vean, pero... Aunque se alargue un poquito más este... Aquí mira, mira el búho, mira el búho. Póngale atención al búho. Oye, está cargando, ¿no? Y no solo eso. Bueno, ahorita va a faltar más porque... Algo así como Metal Slug, ¿no? Que ya ves que si te pones en la orilla, ves así... Lo que pasa es que ya nos va a empezar, pero ya vamos a pararle porque... Muy bien. Esta misión está chida, está bien chistosa. Tiene este juego todos sus toques chistosos, locos. Digo un momento en que... Digo ese spoiler, pero ya es un spoiler de hace 10 años, que peleamos con una nave espacial. O sea, sí está bien lo corto del juego. O sea, tiene toques humorísticos como Metal Slug. Ándale, ándale. Vamos a despedirnos, chavos. Vamos. Vale. Pues bien, chavos, yo soy Draco, espero les haya gustado este Back to the Game de este juego que se llama... Castle Crash. Y estuvo conmigo... Changuito. Y nos vemos a la próxima. Despídete de todos tus valedores. Adiós, un saludo para todos los que nos ven, síganos en los demás videos y pues ya nos vamos, ¿no? Vámonos. Recomendad este juego, Castle Crash. Vale. Bueno, aquí termina otro video de Gamer Men. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block y hasta la próxima. Adiós, un saludo. Adiós. 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 Chau.